primero quiero mostrar esta página que me sirve de punto de entrada para esta asignatura para resumir un poco todo el material que se comparte volveré a compartir este enlace para que tengan acceso entonces hoy vamos a seguir con un tercer tutorial tutorial 3 implementar un sistema de mensajes con habit mq pero antes de empezar este tutorial quiero hacer una breve presentación para definir los conceptos de estilos arquitectónico y el concepto de separación de los intereses entonces voy a empezar con esta presentación y también mencionar que para que sepan un poco por dónde vamos que nos queda creo al menos dos tutoriales una próxima vez quiero hablarles de cloud computing y de una tecnología que se llama terraform y un poco de test driven development también entonces por el momento cada tutorial es un poquito independiente de los otros tutoriales es como cada semana algo algo distinto pero va a llegar un momento cuando terminamos los tutoriales lo que vamos a empezar a hacer es un proyecto vamos a un equipo construir un proyecto de forma de forma guiada y en este proyecto vamos a empezar a combinar cada cada cosa entonces vamos a volver sé que una sesión sobre lo que eres súper poco por ejemplo entonces en la segunda parte del semestre vamos a desarrollar un proyecto y vamos a empezar a combinar estas tecnologías para construir una arquitectura de software junto y en bien y digamos como como hilo conductor quiero hablar un poquito de algunos conceptos para que realmente conectar algunas ideas por supuesto este curso si uno quiere realmente entrar en la en los temas de arquitectura de software este curso es simplemente una introducción habría que habría que leer mucho más libros etcétera de documentación para para profundizar ciertos temas entonces a veces intento dejarles algunas cosas que leer en particular hoy voy a dejarles algunas cosas que leer pero si quieren profundizar ciertos temas no duden en preguntarme y puedo buscar recursos para para ustedes último anuncio antes de empezar respecto a las evaluaciones del curso mencionar que el próximo viernes viernes 8 de octubre justo antes de la pausa la pausa la pausa saben saben que del 11 al 15 no hay no hay clases en la facultad entonces me interesa hacer una primera prueba va a ser una prueba pequeña la idea es que sean algunas preguntas con opciones múltiples sobre todo lo que hicimos hasta hasta ahora entonces básicamente una pregunta cuatro opciones tienen que elegir una o varias opciones de respuesta eso sería la próxima semana también volver a recordar que al final de cada tutorial les dejo una tarea que hacer voy a revisar y evaluar al final del semestre pero igual me gustaría hacer una primera revisión el 29 de octubre entonces voy a pedirles su su cuenta github para ver cómo van con los tutoriales eventualmente eventualmente para aquellos que no empezaron decirle cuidado mejor mejor empezar ahora y eventualmente ver si están bloqueado por ciertas cosas para evitar de esperar el último momento entonces es como una una prueba una pre evaluación vaya voy a revisar un poco cómo van y empujarles un poquito para aquellos que necesitan y eso y finalmente bueno cuando vamos a empezar el tema del proyecto eso será para la la última parte del cine ya dejo unos segundos por si acaso quieren hacerme preguntas comentarios voy a revisar el chat por si acaso y si no vamos a empezar entonces empezamos con la presentación la presentación que se encuentra aquí entonces el primer concepto que me gustaría mencionar es el concepto de separación de los intereses en inglés sería separación of concerns es un tal vez el primer principio clave cuando hablamos de arquitectura de software este principio como cuando uno quiere desarrollar software el primer principio es segmentar el software en distintas partes y estas partes utilizamos el concepto de componentes para definirnos a estas partes y la idea es que cada componente debe ser aislado y manejar uno o varios aspectos particulares del software hablamos de responsabilidades del componente podemos decir no este componente tiene tal o tal responsabilidad por ejemplo tiene la responsabilidad de no sé hacer una predicción por ejemplo el componente de machine learning que va a tomar que va a ser una predicción sobre la categoría de tal o tal imagen va a ser su responsabilidad y otra parte del software va a tener otra otra responsabilidad es súper importante cuando uno empieza a diseñar un software de identificar cuáles son los componentes cómo van a comunicar los componentes y cuáles son las responsabilidades de cada componente y la idea es separar bien estas responsabilidades entonces el primer la primera idea importante y eso es justamente porque uno de los de las problemáticas fuertes cuando uno desarrolla un software es el tema de la mantenibilidad es lo que cuesta más en los proyectos informáticos es más allá de desarrollar el proyecto es ser capaz de mantenerlo en el tiempo porque a menudo porque a menudo va a haber cambios tecnológicos cambios de requisitos el mundo va a evolucionar entonces hay que ser capaz de hacer evolucionar el software a medida que cambian algunos factores externos y a menudo si nuestro software no está preparado para poder evolucionar puede ser puede ser muy crítico para una organización entonces la metanabilidad la capacidad del software para ser modificado eficientemente debido a necesidad de evolutivas o factores externos ese es el primer concepto el segundo concepto que quiero definir es el concepto de estilo arquitectónico eventualmente van a leer o van a escuchar hablar de estilo arquitectónico de patrón arquitectónico también pueden escuchar hablar de patrón de diseño entonces hay que entender que estos conceptos se refieren a ideas un poquito distintas entonces el primer concepto que vamos a definir es el concepto de estilo arquitectónico y un estilo arquitectónico es una manera de representar es una manera de representar cómo se organiza a nivel macroscópico los distintos componentes de software y adware y cómo comunican entre ellos entonces por ejemplo eventualmente han escuchado hablar del estilo arquitectónico basado en capas en inglés eso por ejemplo podemos decir que es un estilo arquitectónico porque define define por ejemplo que tenemos distintos componentes dentro de una capa de presentación otros componentes para la parte de business otro para la parte de persistence y otro para la parte de database por ejemplo típicamente un sitio de comercio por ejemplo podemos tener una base de datos para los clientes, los productos, las compras que se hicieron podemos tener distintas tablas podemos tener componentes que van a tener la responsabilidad de comunicar con esta base de datos para leer o escribir en la base de datos entonces podemos tener un componente encargado de escribir en la tabla de factura por ejemplo entonces van a ser sus responsabilidades y podemos tener una capa cuya responsabilidad es comunicar con la capa anterior para solicitar datos o para solicitar que se escribe datos en la base de datos entonces por ejemplo a este nivel podemos imaginar un componente que se encarga de articular si hay un descuento que proporcionar al cliente que está haciendo su su pedida por ejemplo si compro más de de cinco artículos eventualmente hay un descuento que se aplica entonces es una funcionalidad que tiene que ver con el negocio con la lógica de la aplicación entonces puede ser un componente de este nivel y más arriba podría ser por ejemplo las vistas de la página web entonces cuando el botón para hacer la compra por ejemplo se llama un componente y este componente podría activar los componentes de las capas abajo entonces típicamente eso es el estilo típico que se conoce para hacer aplicación web por ejemplo entonces cada estilo no voy a hacer un curso sobre todos los estilos arquitectónicos voy a presentar algunos y en YouTube voy a enfocarme en un estilo en particular pero simplemente mencionar que cada estilo tiene sus ventajas y sus desventajas frente a requisitos no funcionales en arquitectura de software algo importante lo destaco cada semana pero es el concepto de requisitos no funcionales es importante preguntarse cuáles son nuestros requisitos no funcionales eventualmente sí si uno de nuestros requisitos no funcional es la facilidad de desarrollo porque no tenemos tanto tiempo no tenemos tanto presupuesto este tipo de arquitectura está bien porque es relativamente simple tiene su nivel de complejidad pero en comparación con otros estilos puede ser un poco más simple pero tiene alguna desventaja justamente por el tema de la evolutividad que si en algún momento hay un cambio por ejemplo un cambio en la lógica de negocio el descuento no se aplica después de cinco artículos pero después de no sé qué hay otra lógica eventualmente un cambio en una capa puede tener repercusiones en las otras capas un cambio en la base de datos un cambio en la tecnología por ejemplo no queremos habíamos empezado a utilizar un sistema de base de datos antiguo y queremos actualizarlo potencialmente hay que modificar en cascada en distintas capas entonces puede ser realmente complejo de mantener hacer evolucionar un software si lo pensamos como un monolítico así un monolítico necesario que está todo en un solo paquete de un solo paquete de componentes como les decía existen múltiples estilos arquitectónicos hay página web hay libros que presentan distintos estilos les deje aquí este libro que es un libro disponible en pdf si van en este enlace van a poder descargar este libro es bastante pequeño lo tengo aquí no hay tantas tantas cosas que leer y lo que me gusta es que tiene un capítulo por por tipo de arquitectura entonces por ejemplo hay un capítulo sobre lo que les decía la la el estilo arquitectónico por en capas con los conceptos claves con las ventajas y desventajas de de cada de cada estilo entonces por ejemplo hablan del estilo que vamos a mencionar en un rato el estilo orientado evento estilo orientado microkernel microservicios etc. entonces les dejo este enlace para que puedan echar un vistazo por ejemplo eventualmente han escuchado hablar del estilo basado en microservicios cuáles son las grandes ideas de este estilo por ejemplo la idea es dividir un poquito esta esta lógica donde en cada capa tenemos un paquete de componentes un paquete de componentes la idea es dividir los componentes según sus responsabilidades aquí aquí tenemos más bien un paquete de componentes que van a hablar con con la base de datos pero no están divididos por sus responsabilidades hay uno que va a escribir en tal o tal tabla eventualmente uno que va a escribir en todas las tablas entonces puede ser rápidamente un poquito mezclado entonces aquí la idea es más bien ordenar los componentes según una única responsabilidad cada componente debe tener una única responsabilidad por ejemplo aquí este componente puede encargarse de generar la factura este componente puede encargarse de actualizar la base de datos de cliente por ejemplo entonces si hay un cambio en el futuro la idea es que tendremos que modificar solamente un componente y no debería afectar los otros componentes no debería afectar el sistema el software en su global idea la idea es aislar los componentes por responsabilidad por si acaso hay un cambio tener que modificar solamente esta parte y a menudo una manera de implementar este estilo arquitectónico es justamente a través de sistemas de API lo que vimos en el primer tutorial por ejemplo que finalmente hay una API que sirve para hacer la comunicación entre los componentes entonces si necesito por ejemplo obtener una factura puedo utilizar un punto de acceso en la API que me permite obtener una factura entonces un método por ejemplo getFactura que va a saber que hay que comunicar con este componente me paro unos segundos por si acaso quieren hacer preguntas voy a mirar el chat no sé si ya habían escuchado hablar de microservicios si me pueden decir sí o no en el chat como pequeña como pequeña encuesta era un estilo bastante de moda hace unos años aún es bastante de moda porque este principio de aislar los componentes es un principio importante vale entonces es un concepto que muy probablemente van a van a escuchar van a escuchar entonces es justamente esta idea de a nivel de arquitectura diseñar un software para que un componente un componente puede ser un conjunto de distintos módulos módulos como algo más pequeño que un componente que un componente tenga una única responsabilidad para aislar para aislar esta responsabilidad y si eso puede cambiar en el tiempo no afectar el resto y gestionar la comunicación entre componentes a través de una API eso eventualmente en el proyecto vamos a desarrollar una arquitectura que 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 tiene este estilo vamos a desarrollar justamente componentes organizados en en micro service pero el foco de la del día de hoy del tutorial de hoy es más bien hablar un poquito de este estilo arquitectónico que se llama estilo basado en eventos en inglés event cuál es la cuál es la lógica al inicio estos esquemas pueden parecer un poquito abstracto entonces presentó el esquema y luego en el tutorial vamos a ver más concretamente con códigos con ejemplos pero la idea de este concepto de este estilo es que hay un componente aquí hay un componente que va a activar un evento entonces un evento puede ser cualquier cosa o algo que pasa en el software el componente decide activar un evento lo va a enviar en un a través de un canal de comunicación se lo va a enviar a través de un canal de comunicación y todos los otros componentes de nuestro de nuestro software van eventualmente a estar escuchando este canal de comunicación y eventualmente si es un mensaje que les interesa van a tomar este mensaje y hacer algo con este mensaje cuál es la ventaja de este de este estilo en comparación con los estilos anteriores es que aquí estamos empujando un poquito más aún el tema de aislar los componentes porque porque aquí este componente API por ejemplo para comunicar con este otro componente debe debe conocerlo entonces dentro de este componente hay una línea de código que permite comunicar con este componente entonces se conocen se conocen mutuamente cuando él cuando la API envía un mensaje al componente el componente responde algo se conocen mutuamente entonces si este componente en el futuro queremos destruirlo igual vamos a tener que modificar un poquito la API la diferencia con este con este estilo es que aquí este componente o incluso todos los componentes no saben nada de los otros componentes simplemente saben que existen canales de comunicación y van a poder escribir y escuchar lo que pasa en estos canales de comunicación pero no tienen idea de quiénes son los otros componentes del sistema entonces no hay dependencia entre los componentes simplemente hay una dependencia con los canales de comunicación todos están conectados a los canales de comunicación pero si un componente desaparece o otro se agrega no afecta el funcionamiento de los otros eso lo vamos a ver en el tutorial para ir un poquito más para entender un poquito más qué significa arquitectura basada en evento les dejé este enlace de un blog de Martin Foller Martin Foller es un ingeniero de software bastante reconocido tiene un blog y a menos sus artículos son bien bien preciso entonces les dejo este enlace si quieren revisar y para ilustrar un poquito este concepto de arquitectura basada en eventos tomamos este ejemplo tenemos un sitio de e-comercio hay un componente por ejemplo con un botón comprar y el usuario puede pinchar este botón y eso va a activar un evento y este evento debería activar varias acciones entonces cuando el usuario confirma la compra deberíamos crear un nuevo pedido de envío para el vendedor por ejemplo en el contexto de Uber por ejemplo o de Uber Eats o como se llama en Chile de pedidosia entonces hay que activar un nuevo pedido para el vendedor también al mismo tiempo debemos guardar la tarjeta de crédito para su uso posterior debemos enviar un correo electrónico de confirmación del pedido o enviar un mensaje WhatsApp y cargar la página de confirmación del pedido en el sitio web entonces hay distintas acciones que hacer después de hacer el botón comprar entonces hay distintas maneras de ver este problema podríamos verlo con una arquitectura de microservicios entonces con una arquitectura de microservicios sería un poquito así más en una lógica de orquestación entonces ¿cómo sería eso? tenemos la aplicación el front-end la aplicación web se activa el botón comprar se envía una una consulta a una API por ejemplo para este mensaje esta consulta la API está recibida por un componente de pagos por ejemplo este componente responde a la aplicación web ok, recibí tu solicitud este componente luego podría enviar un mensaje a otro componente para gestionar el pedido para avisar el pedido al vendedor este componente sería el componente que se encarga de avisar al al vendedor se recibe una consulta o más bien una especie de orden por parte de este microservicio luego responde luego este componente sigue enviando un mensaje al componente que va a encargarse de enviar el mensaje por whatsapp o por email y finalmente otra solicitud al componente que guarda la tarjeta en una base de datos por ejemplo entonces aquí estamos en la lógica de la orquestación entonces tenemos este componente que actúa un poquito como un jefe de orquestra que conoce todos los músicos aquí tenemos los músicos y este jefe dice ok, ahora tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso, tú tienes que hacer eso y este componente tiene esta responsabilidad de orquestra entonces eso puede ser una buena opción pero da mucha responsabilidad a este componente otra manera de verlo con una arquitectura basada en eventos es más opción 2 más la filosofía de la coreografía entonces la diferencia entre la orquestación y la coreografía es que en la coreografía son los componentes que van a auto organizarse van a saber lo que tienen que hacer aquí estamos más bien en una lógica el tema de la orquestación es un poquito una organización vertical hay un jefe que da los órdenes y hay los componentes que trabajan y hacen cosas o sea, la lógica vertical y aquí es más una lógica horizontal donde de nuevo tenemos el botón comprar este componente recibe que hay una acción de comprar y simplemente va a enviar un mensaje va a enviar un mensaje diciendo algo pasó en el sistema hay una acción de comprar y son cada componente que están bailando que van a auto organizarse para hacer las cosas entonces van a escuchar que hay un mensaje y van a saber qué hacer con eso y este componente ya se desinteresa de lo que sigue después ya no es su responsabilidad es la responsabilidad de cada miembro de la coreografía de saber lo que hay que hacer ¿se entiende un poquito la diferencia conceptual entre las dos cosas? voy a revisar el chat si me pueden decir más o menos si se entiende la idea lo que viene después es que vamos a hablar de una tecnología justamente para crear un sistema de mensaje entre componentes para ver eso más prácticamente bueno, espero que se se entiende un poquito no duden en preguntarme por ejemplo puede ser un poquito abstracto en todo caso al inicio es difícil de entender un poco el objetivo por qué tanta complicación en qué contexto se utiliza pero son cosas con la práctica que van a ver en qué contexto puede ser interesante entonces vamos a ver con el tutorial 3 una tecnología que se llama RabbitMQ que es justamente una tecnología que permite hacer un sistema de mensaje entonces es justamente el componente RabbitMQ que permite hacer estas cosas entonces va a permitir crear arquitectura basada en eventos entonces RabbitMQ es un sistema de mensajes sistema de colas de mensajes les dejé aquí un enlace que explica un poquito eso más en detalle y si han escuchado hablar de Kafka de Amazon SQS son tecnologías que tienen operativos bastante similares entonces cómo funciona RabbitMQ en RabbitMQ hay un componente el componente que está aquí que va a querer enviar un mensaje el componente que envía un mensaje lo llamamos publisher en la terminología en esta terminología de RabbitMQ un publisher es el componente que envía un mensaje un evento o un mensaje un mismo componente puede a veces ser el publisher y a veces ser el consumidor el consumer entonces el componente que consume que recibe el mensaje es el consumidor y entre los dos RabbitMQ organiza organiza el funcionamiento entonces el publisher básicamente va a dejar un mensaje creo que se dice buzón en español si me pueden corregir un buzón de entrada un poco como un sistema de correo postal entonces deja su mensaje en un buzón de entrada el buzón de entrada en RabbitMQ se llama un exchange no me preguntan por qué se llama así pero es el boot típicamente cuando hay cuando un componente o alguien quiere avisar que algo está pasando deja su evento en un buzón de entrada en RabbitMQ se llama exchange y al otro lado el buzón de salida es decir el buzón de nuestra casa por ejemplo se llama una cola una cola es el concepto en RabbitMQ es el buzón el buzón que tiene cada componente entonces si pensamos en una arquitectura donde un componente es una casa es el buzón de el buzón de la casa y entre los dos RabbitMQ hace el binding entonces sabe que cuando se deja un evento en tal en tal buzón hay que redireccionarlo hasta ciertos ciertos buzones de cada componente reviso el chat una última vez por si acaso hay preguntas y si no entonces vamos al tutorial el tutorial también está en esta página tutorial 3 vamos a crear pequeños sistemas de mensajes con RabbitMQ al inicio tal vez va a parecer un poquito abstracto porque vamos a ver ejemplos que no corresponden a aplicaciones reales para entender los conceptos de RabbitMQ pero en unas semanas cuando vamos a diseñar una arquitectura de software y reutilizar RabbitMQ eventualmente se va a entender un poquito más el interés concreto de estas tecnologías algunos algunos mensajes antes para empezar el tutorial yo voy a suponer que RabbitMQ ya está instalado en su computador no voy a mostrar en el tutorial cómo instalar RabbitMQ entonces en el Slack les dejé algunos enlaces para instalarlo en Ubuntu 20 para instalarlo en Windows si encuentran algunos problemas me pueden avisar y podemos ver cómo cómo solucionar los problemas que pueden tener en teoría RabbitMQ es más fácil de instalar que Docker para aquellos que están en Windows en particular eso entonces pueden seguir el tutorial y eventualmente instalar RabbitMQ después o si ya lo tienen seguir el tutorial al mismo tiempo con su computador ok entonces RabbitMQ es un software open source desarrollado desde 2007 ahora es la versión 3.9 es súper famoso esta tecnología en este último tiempo vi pasar muchos anuncios de oferta de trabajo donde mencionaban a RabbitMQ o Kafka que son soluciones bastante similares entonces es bueno conocer estas cosas entonces RabbitMQ dicen que es un broker de mensaje es decir va a servir para enviar y recibir mensajes entre componentes el componente que envía mensajes podemos decir que es un productor y el otro es un consumidor entonces voy a utilizar estos símbolos y entre los dos hay una cola una cola es una estructura de datos que manipula RabbitMQ para guardar en memoria los mensajes que recibe entonces podemos verlo como una una lista básicamente una lista una cola de mensajes y vuelvo a mencionar que un componente puede ser a veces producer y a veces consumer entonces vamos a ver un primer ejemplo en Python mencionar otra vez voy a abrir un terminal y no voy a terminar voy a abrir entonces yo tengo eh ah perdón voy a tener que enchufar mi computador veo que mi batería está descargándose voy a un segundito ya ya voy a abrir ya entonces el todo el código que está que voy a mostrar está en Github voy a volver a compartir el código el enlace del repositorio por si acaso pongo en el chat de zoom entonces pueden clonear o actualizar su repositorio local y abrir Visual Studio Code para mostrar un poquito los ejemplos el primer ejemplo que vamos a ver es se encuentra dentro de la carpeta Hello World y también para utilizar RabbitMQ desde Python hay que instalar la librería que se llama Pica entonces la es la es el conector Python para utilizar RabbitMQ RabbitMQ es un poquito como MySQL en su en su funcionamiento RabbitMQ tiene un servidor este servidor guarda mensajes dentro de colas y hay clientes que pueden escribir en estas estas colas o leer escuchar estas colas entonces podemos ver de cierta manera podemos ver RabbitMQ un poquito como una base de datos simplemente no son tablas simplemente son colas RabbitMQ puede guardar los datos solamente en memoria o también puede guardar los datos en el disco duro entonces si se apaga RabbitMQ eventualmente los datos se guardan los mensajes que están en las colas se guardan en el disco duro entonces el primer ejemplo que vamos a ver es un componente que va a escribir un mensaje en una cola y un consumidor que va a consumir este mensaje entonces tenemos dos programas un programa que se llama send que es el componente que envía y un componente que se llama receive que es el programa que va a recibir y entre los dos entonces podemos mirar un poquito el código de de estos programas entonces los dos importan pica el cliente que va a conectarse a RabbitMQ un poco un poco lo mismo que cuando utilizamos MariaDB o MySQL hay que decirle dónde está RabbitMQ entonces estamos diciendo que está en en localhost eventualmente podríamos conectarnos a un RabbitMQ que se encuentra en un servidor y vamos a crear sobre todo una cola y vamos a decir que tenemos una cola que se llama hello y este programa send.py lo que va a hacer es publicar con este comando basic publish va a enviar un mensaje que se llama hello world y lo va a enviar en la cola en la cola hello o sea vamos a ver eso entonces voy a ponerme en la carpeta hello world aquí también entonces tengo varios terminales en paralelo para poder visualizar un poquito y voy a tener otro aquí entonces voy a ejecutar primero el programa receive entonces tengo este este componente lo que hace es estar escuchando siempre entonces me dice este componente que está esperando mensaje y voy a ejecutar dos instancias de este de este componente entonces lo bueno es con estas tecnologías lo vamos a conversar es que podemos duplicar los componentes también entonces aquí tengo dos veces el componente receive y voy a ejecutar el componente send el componente send envía un mensaje hello world y se termina y podemos ver que uno de los componentes receive recibió el mensaje o sea envió el mensaje llegó al buzón llegó en la cola y el componente que tomó el mensaje y lo consumió y podemos ver que el otro componente no lo consumió porque fue consumido por el primer componente entonces eso era el primer ejemplo bueno después no quiero entrar tanto en la sintaxis de cómo se hacen las cosas prefiero por ejemplo hablar más a alto nivel de los conceptos de cómo funciona este patrón este estilo arquitecto entonces como pueden observar son dos componentes que funcionan de forma autónoma y se ignoran totalmente en el programa receive hay ninguna referencia al componente send y lo mismo en el otro componente lo único es que cada componente conoce a RabbitMQ entonces hay una dependencia con RabbitMQ pero entre sí no se conocen y este concepto en la arquitectura de software pueden escucharlo a veces el concepto de acoplamiento o desacoplamiento es la idea de cuál es el grado de interdependencia entre dos componentes entonces justamente esta misma idea de si hago un cambio en un componente va a tener un impacto en los otros componentes entonces lo más desacoplamiento hay puede ser mejor en ciertos casos aquí dejé el comando que permite con RabbitMQ de listar cuáles son las colas existentes entonces si miro aquí en este terminal con mi password voy a aumentar un poquito este terminal entonces me dice que tengo una cola que se llama hello y dentro de la cual hay cero mensaje entonces voy a... lo que voy a hacer es que voy a enviar varios mensajes entonces voy a ejecutar varias veces el componente send una vez, dos veces, tres veces y como no hay ningún componente para consumir los mensajes lo que podemos ver es que se guardan estos mensajes en la cola entonces están guardados en RabbitMQ y cuando voy a iniciar un componente receive voy a empezar a consumir los mensajes en la cola y este componente consume los tres ok, voy a seguir entonces voy a revisar si hay preguntas en el chat no entonces podemos continuar con esta idea por ejemplo hay algo súper interesante con este tipo de tecnología es la posibilidad de distribuir carga de trabajo sabemos que hay ciertas tareas que pueden necesitar más tiempo de computación por ejemplo no sé si quiero tener un software que que me genera un PDF le envío datos y me genera un PDF el software eventualmente la generación del PDF puede demorar unos segundos y eventualmente si mi software tiene muchos usuarios por ejemplo tiene millones de usuarios eventualmente si tengo solamente un componente que hace la generación del PDF y recibió millones de consultas cada minuto eventualmente los usuarios van a tener que esperar entonces una manera de resolver este problema es utilizar RabbitMQ y tener varios componentes que van a generar el PDF y simplemente es RabbitMQ quien va a decir quien va a distribuir la carga de trabajo entonces puedo enviar la solicitud de los usuarios en la cola de trabajo de RabbitMQ y mis distintos componentes van a responder entonces puedo crear por ejemplo 10 componentes de generación de PDF y van a tomar la solicitud que está en la cola y hacer el trabajo entonces este patrón se llama cola de trabajo o WorkQ y es lo que vamos a ver en el segundo ejemplo el segundo ejemplo se encuentra en la carpeta WorkQ voy a posicionarme en esta carpeta voy a limpiar un poquito los terminal ok, entonces cuál es la lógica de este ejemplo en este ejemplo tengo un publicador es decir un componente que va a publicar un mensaje y el componente que va a publicar los mensajes se llama NewTask entonces va a generar tareas va a generar tareas y lo mismo va a enviar las tareas a través de la cola Hello y luego voy a tener un componente que se llama Worker que va a recibir el trabajo y hacer algo con el trabajo en mi pequeño ejemplo de demo voy a por ejemplo ejecutar NewTask para enviar trabajo entonces por ejemplo el nombre de la tarea lo voy a pasar en parámetro aquí hay algo estoy recuperando el parámetro 1 del comando entonces mi trabajo es una tarea que se llama T1 y para representar la complejidad de la tarea lo que voy a hacer es que voy a poner puntos y los puntos que están aquí van a estar interpretados por el Worker voy a analizar el mensaje contar cuántos puntos hay en el mensaje y voy a esperar lo que quiero decir es que la cantidad de puntos va a representar la complejidad de la tarea pero como no voy a crear tareas reales lo que hago es un time slip para esperar cierto tiempo según el número de puntos que hay por ejemplo la tarea 1 tiene una complejidad representada por estos puntos se voy a enviar esta tarea por ejemplo no hay ningún consumidor para para procesar esta tarea voy a iniciar un componente que va a consumir este mensaje podemos ver que recibió la tarea y ahora está procesando la tarea entonces está esperando creo que cada punto corresponde a un time slip de un segundo sin duda entonces después de cierto segundo termina diciendo hice el trabajo entonces lo que voy a hacer es que voy a poner dos Worker trabajando en paralelo y vamos a empezar a enviar tareas entonces voy a enviar una tarea 2 tal vez un poquito más larga un poquito más difícil y generar un PDF un poco más grande por ejemplo y voy al tiro a generar una tarea 3 más corta y una tarea 4 más corta también y que podemos observar el primer trabajo empiezo a tomar la tarea 2 pero se demora bastante esta tarea entonces está procesando la tarea mientras tanto el segundo Worker terminó la tarea 3 y podemos ver que aún la tarea 4 no está procesada entonces podemos observar que por defecto RabbitMQ asigna una tarea de manera una vez uno, una vez el otro una vez uno, una vez el otro si tenía 3 Worker o 4 Worker RabbitMQ asignaría la tarea al primer componente luego al segundo luego al tercero luego al cuarto luego al primero de nuevo etc. etc. entonces es un en la terminología creo que lo tengo notado por aquí se llama Round Robin este funcionamiento es la idea de dar un trabajo a cada uno cada su turno para que tengan el mismo número de tarea al final pero como lo vimos este esta manera de funcionar puede tener algunos problemas porque si hay una tarea larga vamos a esperar de manera inútil porque este Worker habría podido tomar la tarea 4 antes y terminarla y habríamos podido terminar más temprano el trabajo entonces esas son cosas que se pueden arreglar en RabbitMQ podemos elegir si preferimos Round Robin o más bien el primer Worker disponible toma la tarea entonces vamos a ver ejemplos que permiten hacer eso pero hay otro antes de ver eso quiero mostrarles otro problema que puede haber si por ejemplo un componente muere en camino entonces voy a reiniciar los componentes entonces por ejemplo voy a iniciar dos componentes un trabajador que van a consumir los mensajes entonces están esperando vamos a lanzar algunas tareas vamos a lanzar una tarea compleja vamos a lanzar una tarea compleja y una tarea 2 compleja también y 3 más corto y vamos a hacer que este componente lo interrumpí entonces se cayó este componente por alguna razón no terminó de procesar la tarea 1 no terminó de procesar la tarea 1 se cayó el segundo componente está procesando la tarea 2 terminó de procesar la tarea 2 y como estamos aún en el funcionamiento Round Robin la tarea 3 estaba asignada a este Worker que se cayó entonces el problema de eso es que perdimos la tarea 1 y la tarea 3 no se terminaron porque se cayó este componente y de hecho podemos mirar lo que está en la en las colas de RabbitMQ si miramos lo que está en las colas me dice que ya hay nada en las colas entonces simplemente los mensajes los eventos se perdieron se envió los mensajes a RabbitMQ RabbitMQ asignó los mensajes a estos componentes uno de los componentes murió entonces se perdió las tareas que estaban asignadas a este Worker en ciertos casos ciertas arquitecturas tal vez eso no es tan tan grave pero en ciertas otras ciertas otras arquitecturas nos gustaría evitar este problema entonces existe también el concepto de acusar recibo del mensaje entonces RabbitMQ con este con este sistema antes de borrar el mensaje de su cola va a esperar que el componente envíe un acuso de recibo y si el componente no no envía el acuso de recibo porque hubo un problema se cayó o algo pasó RabbitMQ va a guardar el mensaje y reenviarlo a otro a otro Worker a otro Worker entonces es lo que tenemos en el ejemplo WorkerAct entonces en este otro ejemplo que vamos a ver al tiro el el trabajador cuando termina de hacer su trabajo envía un acknowledgement un acuso de recibo para decir a RabbitMQ terminé puedes borrar este este mensaje entonces es lo que vamos a a ver voy a limpiar un poquito eso terminar todos los componentes y lo mismo vamos a ejecutar un Worker pero esta vez esta versión Worker para que el trabajador envíe un acuso de recibo entonces WorkerAct .pi está esperando y otro otro Worker y vamos a enviar tareas una tarea compleja una tarea un poco menos compleja y vamos a apagar el primer componente entonces el primer componente falló no envió su entonces al tiro RabbitMQ reenvió el mensaje en la cola y lo reasignó al otro trabajador que empezó a procesar la tarea y finalmente el último el último ejemplo que tengo aquí es para ilustrar lo que les decía que a veces con este sistema de round robin puede pasar que estamos bloqueados porque hay un trabajador que está acumulando las tareas complejas y hay otros Worker ya disponible entonces RabbitMQ podría simplemente asignar las tareas a los Worker que están disponibles y para hacer eso en RabbitMQ ah perdón voy a volver sobre el 5 antes pero en el 6 en RabbitMQ podemos decir que no podemos asignar más de cierto número de tareas a un Worker entonces una manera de decir si un Worker un consumidor está ya trabajando no podemos asignarle otra tarea o eventualmente podemos cambiar y decir no podemos asignar más de dos tareas o tres tareas pero con uno vamos a buscar un trabajador un consumidor ya disponible entonces el ejemplo el ejemplo aquí que voy a ejecutar es el Worker Act el .pi o sea es más equitativo porque si pongo un T1 muy complejo y luego y luego empiezo a enviar tareas más simple simplemente voy a buscar el consumidor consumidor disponible aquí vamos a poder ver que llegó este segundo consumidor que estaba ya disponible mientras el primero sigue trabajando entonces con este con este estilo arquitectónico con RabbitMQ podemos imaginar que si en nuestra arquitectura tenemos sabemos que hay un componente que puede generar como un tiempo para hacer cierta tarea podríamos simplemente ejecutar varias versiones de este componente y utilizar RabbitMQ para para distribuir el trabajo entre los entre los entre los y lo mismo pasa si tenemos no sé un problema de escalamiento por ejemplo si empezamos a tener muchos usuarios en nuestro software y hay cierto componente que no logran responder a todas la las solicitudes de los usuarios podemos utilizar RabbitMQ para distribuir y tener un componente que funciona en un servidor y el mismo componente funcionando en otro servidor y RabbitMQ podrían distribuir el trabajo entre entre los dos servidores entonces es una manera de hacer un escalamiento horizontal para nuestro software de de repetir el mismo componente varias veces y distribuir el el trabajo aquí en el 5 pasé el 5 para mencionar que por defecto los mensajes que se envían en las colas de RabbitMQ no son durables es decir que si se apaga el servidor donde está funcionando RabbitMQ se puede perder los mensajes pero también hay una opción para decir que ciertas colas son durables es decir que se guardan los mensajes en el disco duro entonces tal vez es un poco menos rápido porque tenemos que escribir en el disco duro pero es más seguro porque estamos seguros de no perder información eso entonces RabbitMQ Kafka tienen este sistema para guardar los datos también quiero mostrar un último ejemplo para mencionar que por el momento los ejemplos que vimos era un producer que enviaba un mensaje y un componente tomaba el mensaje y lo consumía pero también existe otro patrón que se llama Publish Subscribe y aquí la idea es enviar un mensaje a todos los componentes posibles o a varios componentes al mismo tiempo y en este caso simplemente los componentes van a recibir el mensaje pero no van a como van a dejarlo disponible para los otros componentes también una especie de mailing list como los componentes están escuchando una mailing list hay un componente que envía un email y todos van a recibirlo eso puede ser útil en otros en otros contextos por ejemplo puede ser simplemente no sé no tengo no tengo ejemplo no tengo ejemplo concreto pero un componente que envía un mensaje de log algo pasó en el software y necesito avisar a varios componentes para que adapten su comportamiento entonces podría ser necesario este patrón no sé si me pueden decir en el chat si podemos continuar diez minutos más sé que ya llegamos como a veinte treinta pero me queda quiero ver al menos este ejemplo a partir del ocho creo que les dejaré mirar mirar un poco solo pero quiero ver este último ejemplo y comentarlo un poquito sobre la la tarea que les dejo para para practicar si me pueden decir en el chat si podemos continuar diez minutos más vale entonces el último ejemplo este patrón publish subscribe es la idea que un componente puede enviar un mensaje y este mensaje va a ser recibido por varios componentes entonces aquí llega este concepto de exchange en los ejemplos anteriores utilizábamos una versión un poquito más de RabbitMQ porque el el producer enviaba un mensaje directamente en la cola del consumidor les mencioné aquí que RabbitMQ también incluye la idea que se puede diferenciar el buzón de entrada y el buzón del consumidor en los ejemplos anteriores el publisher enviaba directamente el mensaje en en la en la cola en la cola de de los consumidores aquí lo lo que va a hacer es dejar un mensaje en una cola una perdón en un exchange y el RabbitMQ luego va a hacer el binding con las distintas colas no entro en los detalles porque tal vez puede ser un poquito aburrido pero solamente solamente para mencionar que existen estos conceptos en en RabbitMQ entonces entonces un exchange es una variable de RabbitMQ intermedia entre los productores y las colas aquí tenemos por ejemplo dos colas y este producer puede simplemente escribir un mensaje en el exchange y luego es la responsabilidad de RabbitMQ de saber para este este exchange a qué cola tengo que dirigir los mensajes hay distintos tipos de exchange no voy a entrar en el detalle había que ver un poco la documentación de RabbitMQ pero aquí vamos a utilizar un tipo de exchange que se llama fanout y justamente este tipo de exchange lo que hace es enviar los mensajes en todas las colas a las cuales está vinculado entonces este tipo de exchange justamente permite enviar a todas las colas y hay que imaginar que detrás de cada cola hay un hay un componente o eventualmente varios componentes podemos también en RabbitMQ listar cuáles son los exchanges existentes entonces justamente vamos a crear un exchange que se llama logs entonces ya lo tengo yo pero lo van a tener ustedes también entonces en los ejemplos anteriores si revisamos el código más en detalle ya existía el concepto de exchange pero lo dejábamos vacío entonces RabbitMQ un exchange por defecto eso entonces ahora vamos a crear un exchange específicamente que se llama logs y nuestro producer va a escribir en este en este exchange y entonces esta vez vamos a ejecutar este código emit logs eso va a ser nuestro producer va a emitir un log va a emitir un mensaje en este en este exchange y luego todos los consumidores van a tener su buzón conectado a este a este exchange entonces aquí tenemos nuestro componente para consumir para recibir el mensaje y podemos ver aquí que el consumidor va a conectarse al al exchange logs y vamos a crear una cola que vamos a conectar a esta pues aquí se crea la cola del el buzón de este componente y esta cola se va a conectar con el método qbind se va a conectar al exchange logs y como este exchange logs es de tipo fan out aquí está el tipo del exchange este tipo del exchange lo que hace es enviar a todas las colas el mensaje eso entonces vamos a ver este ejemplo este ejemplo está en publish subscribe vamos a ejecutar el componente que recibe el componente que recibe el mensaje se llama receive logs está esperando mensajes entonces otro componente aquí por el ejemplo siempre creo dos componentes pero podemos crear crear más por supuesto solamente para poder verlo en paralelo es más simple con dos y vamos a ejecutar emit logs entonces emit logs va a enviar un mensaje y simplemente vamos a ver lo que estaba lo que estaba comentando que los dos componentes recibieron el mensaje ok ok entonces era simplemente para ilustrar esta tecnología entonces RabbitMQ en resumen permite crear componentes que van a ser muy independientes que no se conocen entre sí simplemente se conectan a RabbitMQ pueden enviar mensajes a través de un sistema de de colas los consumidores cuando hay un mensaje en su cola van a consumir este mensaje hacer algo con eso entonces RabbitMQ en este sentido permite crear este este tipo de de arquitectura donde tenemos un componente que envía mensajes pero luego se se no se preocupa de lo que de lo que de lo que pasa es el propósito de cada componente de saber qué hacer con este con este evento entonces para por un tema de mantenibilidad también de escalabilidad puede ser súper interesante porque vimos que podíamos duplicar un mismo componente varias veces y distribuir el trabajo según los los componentes entonces por un tema de requisito no funcional de escalabilidad puede ser también interesante más allá de la matematica finalmente quiero eh deje dos dos otros ejemplos eh de cosas que se pueden hacer con RabbitMQ en el punto ocho y el punto nueve eh son otros ejemplos entonces les dejaré leer para para revisar un poquito eh no es muy distinto de lo que ya que ya vimos y simplemente quiero dejarle esta tarea para practicar un poquito con RabbitMQ o sea lo que les propongo hacer es crear un pequeño software que va a tener dos componentes un componente que va a enviar mensajes de tipo Wikipedia a Chile por ejemplo va a enviar este mensaje a RabbitMQ y el componente consumidor debería buscar en Wikipedia el concepto que está entre paréntesis por ejemplo entonces debería buscar en Wikipedia la página Chile e imprimir el resultado y eventualmente podríamos tener un segundo componente de consumidor que voy a poner en un otro boleto podríamos tener un segundo consumidor que también va a recibir la el mismo mensaje Chile y va a devolver cuántas visitas tuvo la página Chile eh eh el mes pasado por ejemplo la semana pasada entonces podría hacer este este pequeño pequeño software para para jugar con RabbitMQ eh para consultar Wikipedia y conocerle el número de visitas de una página les dejé dos librerías que permiten o sea son librerías que permiten hacer una consulta Wikipedia recuperar el contenido y esta librería pageviewapi permite obtener el número de visitas de una página en en Wikipedia entonces les dejaré mirar un poco eso en términos de programación no debería ser tan tan complejo pero es para que puedan implementar un un sistema orientado eventos con RabbitMQ con este pequeño escenario eso es todo para hoy estoy atento si si quieren ya hacer preguntas si quieren comentar algunas cosas quién qué les parece esta tecnología eh podemos conversarlo pueden leer sobre RabbitMQ pueden buscar y y podemos volver a conversarlo un poco después eh y volver solamente para terminar y luego una última cosa volver a recordar que la próxima semana tenemos una pequeña prueba entonces en esta prueba justamente volveré a hacerles preguntas sobre los tres primeros tutoriales que hicimos y también algunas cosas sobre las lecturas que les dejé entonces pueden encontrar los enlaces de la presentación eh y de las lecturas que les había dejado en algún momento en la presentación también hay lecturas entonces la prueba de la semana pasada puede ser también sobre sobre estas lecturas eso es todo voy a dejar de grabar hay que no